¡Suscríbete al canal! Entonces en ese momento iban todos y agarraban nada más al que le habían dado un balazo porque todos los demás se iban a correr y lo masacraban ahí, lo acuchillaban en todo, lo pateaban en un balazo todavía en la cabeza. Y decíamos que nos sentíamos orgullosos de poder matar gente. Yo empecé a creer que nunca iba a morir, yo sentía que nunca me iban a matar. ¿Quién eres? Aquí voy ese. Párate ahí. ¡Eh! ¡Ven acá! ¿Qué pasó? Tú eres de la mano, ¿verdad? Tú eres nativo. Y cortó el cartucho para darme un balazo. Me dijo, tú te vas a morir. Y yo les dije, tírale, mátame. Mátame si es lo que quieres. Pero si tú no me matas, si no me llego a morir, yo te voy a buscar y te voy a encontrar y te voy a matar. Mata, yo te mato a ti. ¿Por qué no me tiras? Es nativo ese. ¡Tírale! ¡Jálale! Tienes miedo. Tienes miedo. Y me dejaron ahí. Ellos se fueron. ¿Es decir que tenían miedo de matarte? Sí, no me mataron. No sé si fue por miedo. Yo creo que más bien no lo permitió Dios. ¿Pero no lo permitió Dios? ¿O fue solo buena suerte? En lo profundo de su corazón, Efraín Alejo sabía la respuesta. Como miembro de la temida pandilla Los Nativos en la Ciudad de México, él podía tratar de ignorar el pasado, pero nunca podría borrar las memorias completamente. Todos los niños que tienen algo que compartir, en este momento alcen su mano. Puedes pasar a testificar. Y pasaba hasta el frente, pedía el micrófono y él les decía, yo le doy gracias a Dios. Porque me permitió traer a unos amigos a este lugar. Y yo me sentía satisfecho. Yo me sentía bien, me sentía lleno, me sentía algo muy especial. Yo empezaba a ver a Jesús como un héroe mío. Como un gran héroe en el cual yo podía confiar. Y en el momento en que yo tenía problemas, yo podía acudir a ese héroe. Pero Jesús no era el único héroe a los ojos del joven Efraín. Sus padres recientemente convertidos tenían otro hijo, mayor que Efraín, que no compartía la nueva fe de su familia. Yo tenía un hermano mayor. Y él empezó a andar mal los pasos. Empezó a juntarse con muchachos malos. Empezó a entrar en vicios. Y empezó a nacer en mí un deseo de ser igual que él, que mi hermano. Él dejó de ir a la iglesia. Entonces yo también empecé a desear ya no ir a la iglesia. Yo decía, yo quiero ser como mi hermano. Él ya no va. Yo tampoco quiero ir. Entonces el sentimiento hacia Jesús, hacia Dios, empezó a disminuir, a ser menor. Los años pasaban. Y en vez de invitar a sus amigos a la iglesia, ya era Efraín el que aceptaba la invitación de ellos para ir a tomar y a fumar. Luego para consumir drogas. Y finalmente para pelear y robar como un distinguido miembro de la pandilla. Ya no iba a la iglesia. Mis papás seguían persistiendo. Hijo, ven a la iglesia. No te separes de Dios. Tu vida peligraría si te apartas de Dios. Yo les decía ya, yo no quiero nada de Dios. Dios para mí ya no es nada. Yo quiero otras cosas. Yo quiero disfrutar mi vida, mi juventud, mi adolescencia. Mi vida es así. Y si así muero, así voy a morir. Para eso nací, para pelear y para morir. Ya no era aquel niño que se sentía feliz al lado de su padre. Y yo empecé a odiar a mi papá. Yo creía que él no me entendía. Mi mamá lloraba y decía, que sea entre oraciones, Dios, ¿por qué? ¿Por qué, mi hijo? ¿Por qué cayó en eso, mi hijo? Si él te amaba. La oscuridad ahora había descendido completamente sobre su vida. Y parecía que no había poder, ni en el cielo ni en la tierra, para cambiar el camino de Efraín. Él tenía ahora una nueva religión, una nueva familia. Su mejor amigo era otro pandillero apodado El Greñas. Este muchacho ya había matado a otra persona, ya había matado a un miembro de la otra pandilla. Era bien loco. Me gustaba esa actitud. Yo decía, yo voy a juntarme con él porque estamos igual. Somos igual de locos los dos. Luego a veces en las noches, cuando todo estaba oscuro, el barrio solo, los dos drogándonos, quizá al lado de una lumbre, de una fogata, empezamos a imaginar cosas, a soñar que algún día íbamos a ser grandes, que algún día íbamos a ser famosos, íbamos a tener mucho dinero robando bancos, no sé yo, robando carros. Empezamos a pensar en todo eso como un hecho.